Arreglaron la fuente que emanaba cascadas de pasión Que emitía arraudar esa agua de amor Con tu y mi casa de sin tejado Dormimos en los puentes en que cruzamos Tu amor perdió en dos el lago eterno Hicimos el amor sin importarnos que era invierno En la casa del lago convertimos en frío calor Verano en enero abajo cero Con guitarra en mano y mi voz Andaba susurrando mi canción Tu amor perdió en dos el lago eterno Hicimos el amor sin importarnos que era invierno Sigue lloviendo el agua de la fuente Sigue lloviendo allí de repente Tu amor perdió en dos el lago eterno Hicimos el amor sin importarnos que era invierno Hicimos el amor sin importarnos que era invierno Sigue lloviendo allí de repente Gracias por ver el video